Señoras y señores Y esta es una cumbia para los solideros Un género de guerra Vamos a ir a la cumbia Se llama la cumbia buena Con Mr. Cumbia Y como decimos en el Distrito Federal La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore Pero te voy a decir una cosa Si lo vamos a bailar, lo vamos a hacer todos Allá atrás porque se estén como escondiendo Para Carrito Sánchez M, sí, sí, señor Se están escondiendo, sí o no Se están escondiendo, sí o no Vámonos a bailar sabroso Que a partir de ese momento la gente baila Lo disfrute, perrón, se llama Y es una cumbia para los solideros Llegaron mis chinos de Zabaleta Mi niña Mari Martínez La cumbia buena ¿Dónde está Mari Martínez? ¿Dónde está Mari Martínez? Súbele, papá Y esta No manches Ya se ha bailado la banda Dedícaselo a todo en Nueva York Chicano La cumbia buena Sale, papá Con Mister Ahí está La famosa Pepona Pepona La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele, papá Ahora Esta cumbia la están bailando Y no llore La sando Sando Y la están soltando Puebla y tlacala La estazona Ahí está Para la hermosa Lunita Así hizo Para Sosa Para Caeli Yudas La gente de Momoyo Y la chumbresante Para el Sáñaz En Nas Cholurita Para el S Richard Sáenz Las cancino Y llegó la anaconda No manches La hermosa Britanes Ahí se para Mari Tobar La chica Cumiambera Tacha Magocha Lalo Rax Llegó mi chiquita Marce Y la pequeña Y a Milet Ahí se van La china Junior Sí, señor ¿Cómo se llama China? Súbele, papá Esta cumbia La están bailando Y no es yo Ni una santo Y sonidero La está filmando La rey tlacala La estazona ¿Cómo se llama? Yeah, yeah La cumbia Buena Esta es para Chucho Para Chucho El 70 El Chonaca La linda Jesse Mercado de Moreno Para Bichota Y su rota El sabor Para Peló Los Canados El Salvador Para Chucho Producciones MGM Para su hermón Linda Michelle Para el Chamo Manda Producciones El Grillo Y Producciones Producciones El Pepón El Javi TV El Cotorrito Y llegó la chiquita Marci Chiquita Marci Llévate na' Sale papá Vamos a ir Súbele mi rey Ahora La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Y ella se llama Marido Ya tenés yo más Súbele papá Toda la quinta De la ciudad de Puebla Donde te invito Esta noche Para ser del carnet De los favoritos Para el pequeño niño Malmeca En el demon Para su amor Magui Para el grito De guerra Dale papá Y sonido Nemesis Me está haciendo el pano Dale Ella es la cumbia Bueno Ella es la cumbia Llego la mano De Chornaca 30 La gente de Chornaca Para la Chamba Y banda Pero somos las 20 andares El alemán King El tubo El panso Quemé Los cumbias Para el banco El Puebla Adivinen quién se encuentra Con nosotros Mari Martínez Es mi merañera Sonidero Latino TV Filma Manny Martínez Jale Llévanela Toda la que tras las canas Toluca Inalcanzables Pequeños gigantes Jorge Javis Y Pum Pum Para Víctor Monas Forever Inseparables Forever Se llama la cumbia buena Llegan los malditos Los famosos panchitos Vinipanchitos Mentes criminales Para Nese Mase Para Cachima Porque en la viga nos cuida La muerte nos sigue Los diamos los panchitos Hasta que dios en la ciudad Para Nese Guasone Choni Para el David Chumase Vikingo Mase Para el Chita Mase Para Nese Mase Para Nese Ratón La Chica Cumbia Mase La Chica Cumbia Mena La Tacha La Magocha Para Llego Racks Para Mi Chiquita Marce Y La Pequena Mase Esta Cumbia La Están Bailando Y No Junior Las Alocano Pinche Guero Las Agozando Puebla y Tlacala Le Están Bailando Ella, Ella, Ella La Cumbia Buena La Cumbia Buena Ella, Ella, Ella La Cumbia Buena Chúbele, Papá Mira más que yo he hecho nada, eh Imagínate esa melodía Con seis mil personas en el Distrito Federal Mira qué bonito se va a ganar Ahora no, no Llegó una hermosa Mayori Ay, no más ¿Te la sabes? Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ah Súbele, Papá Dale, Concha, Guayra Dale, no, no Dale, Mr. Cumbia Mr. Cumbia Misión cumplida Dale, Papá Cumbia Yeah República Sonidera TV El Gato ya está jala Arizona ya está jala Maragulia ya está jala